Hola a todos, ya soy Enferna y os traigo un nuevo logro, el de atrapados en el tiempo, que es usar y mejorar todas las trampas. Como estáis viendo aquí, esta es la primera trampa, la de las hélices que cortan los zombies, y bueno, para poder activarla tenemos que abrir antes esa puerta, y antes nos tenemos que meter en modo purgatorio y tenemos que bajar por aquí, como estáis viendo ahora en pantalla, y activar este moderador, bueno, no sé cómo se llama, tenéis que activar eso, y os venís, lo reanimáis al muñeco y ya podéis activar la trampa, como veis son como unas hélices que matan a los zombies, los trituran básicamente. Y bueno, la siguiente trampa, como vais a ver ahora en pantalla, es la trampa de, bueno, yo la pongo como la del embarcadero, lo que tenéis que hacer es ir hasta el embarcadero, entonces, al final, al final, al final, veréis que está el depósito este de agua, digamos, le faro, pues venís aquí, y aquí hay escondita y una trampa, que la podéis activar, y es como un francotirador que mata a los zombies. La siguiente trampa la tenéis en la sala de la cafetería, si no me equivoco, y es la trampa para mí la más útil de todas, ya que, bueno, mata a los zombies instantáneamente, no como el franco que puede fallar, y bueno, hasta aquí la activáis y tira como un ácido, y bueno, ahora para mejorar las trampas, una cosa que mucha gente no sabía, pero bueno, ahora ya se sabe más, tenéis que ir a la trampa de los francotiradores del embarcadero, y uno se tiene que poner en modo purgatorio, mientras su compañero activa la trampa, esta que hay aquí en el faro este del embarcadero, entonces se abrirá como una compuerta, y como veis, el que es purgatorio, tiene que saltar, como estáis viendo ahora, ahí se abre la puerta, y darle aquí, entonces las trampas se mejoran, os dan el logro, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.